Buenos días, nos encontramos en Ciudad de México haciendo la rueda de prensa de Meximol que se realizará el 11 y el 12 de octubre en el Centro de Congresos de Querétaro. Estamos con el ingeniero Jorge Ayala Bata, director de la empresa Evoluciones Moldes y además ex vicepresidente de la Asociación de Manufactura de Moldes y Tropeles. Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros queremos en primer lugar saber qué tipo de tecnologías les hace falta a los fabricantes de moldes en México para dar un paso adelante y estar en el nivel competitivo internacional. Las necesidades principales de los talleres de moldes en el país para enfrentar el nearshoring y la reapertura del mercado automotriz consiste primeramente en la metrología, crecer en habilidades de metrología, pero también en que las empresas cuenten con tecnología de cinco ejes CNC, los programadores de los cinco ejes, diseños para los moldes, el software de ambos en las necesidades adecuadas para lograr estos alcances. Y no debemos dejar de largo que muy próximamente estaremos necesitando crecimiento en manufactura aditiva de metales. Los eventos como Meximol, ¿qué le aportan a la industria mexicana para dar un paso hacia adelante y poder estar como fabricantes de moldes de vanguardia? Un evento como Meximol da un acercamiento primario entre el comprador de los moldes, que normalmente está en sus sitios de trabajo sin posibilidad de conocer a toda la gama de fabricantes de moldes, pero en el momento de mantener juntos todos los fabricantes de moldes, las necesidades y los compradores de moldes que tengan oportunidad de tener un acercamiento particular de momento es el primer lazo de confianza que puede existir para generar negocio entre una empresa que oferta moldes y una empresa que necesita comprar moldes, porque lo primero que se requiere para comprar un molde es confianza. Si no existe ese vínculo de confianza, no puede haber una transacción en la negociación de los moldes. Y Meximold es definitivamente un sitio donde se puede dar ese primer enlace de confianza. Nos encontramos con el ingeniero Armando Olvera, director de la empresa Agermolds. Muchas gracias ingeniero por estar con nosotros. Gracias. Nos puedes contar un poco esa experiencia que tuviste ahora que lo mencionaste en la rueda de prensa de visitar Alemania, toda esa experiencia de la educación dual. ¿Qué le falta al fabricante de moldes mexicano para que llegue a ese nivel de competitividad frente a los fabricantes de moldes de otros países? Nosotros asistimos por allí a Alemania, a empresas alemanas, y ver realmente cómo podemos nosotros llegar a ese alcance y vimos que la capacitación es una fuente importante, ¿verdad?, por el procedimiento que ellos llevan dual, que a la fecha ahorita ya lo implementamos en nuestra empresa y nos ha dado muy buen resultado con los ingenieros que van saliendo de la escuela y se incorporan a nuestra empresa para un sistema de capacitación que más o menos se lleva de inicio, se lleva el primer año después de sus prácticas y que tengan el nivel aceptable para poderse incorporar con nosotros como empresa, como ingenieros programadores, para poder satisfacer y poder estar en el punto exacto donde la programación para nosotros es importante, ¿no?, por la necesidad de la fabricación que hacemos. ¿Cómo aporta Meximold al desarrollo de la industria y del sector de moldes y por qué es importante este tipo de eventos aquí en México? Es muy importante asistir a este tipo de ferias y para nosotros ha sido un punto clave, ¿verdad?, donde en un solo espacio llegamos a encontrar todo ese tipo de tecnologías que están en primer nivel a nivel mundial. Eso es para nosotros importantísimo y ahora como expositores, igualmente donde se van a reunir parte de nuestros colegas, tanto como clientes como proveedores.